Fiesta de Hernán Batista y familia, festejado en la Palma de las Tablas. El día 19 de enero del 2020. Filmaciones Lux, originales por excelencia. Fiesta de Hernán Batista y familia, festejado en la Palma de las Tablas. Fiesta de Hernán Batista y familia, festejado en la Palma de las Tablas. Fiesta de Hernán Batista y familia, festejado en la Palma de las Tablas. Que te hable de esta manera, he querido ser sincera y muy honesta contigo. Tú quieres tener conmigo un romance puro y fuerte, en lo cual tú me conviertes en tu amante o tu querida. Pero estoy comprometida y no puedo corresponderle. ¡A ver! Amigos, Reinaldo Oda. Xiomara González de Oda. Saludos, Reinaldo 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 Oda. También volví a ese lugar después de tantos años En ese rincón todo es igual, allí nada ha cambiado Pero entre aquí parece que no hubiese pasado Al meditar, yo me acepté, me quedé recordando Porque tú eres orgullosa, me diste la despedida Sin entender que en la vida no todo es color de rosa Tú eres una mariposa llena de sensualidad Yo no tengo potestad, yo no tengo una mansión Pero tengo un corazón lleno de sinceridad Es que se le noten las caras, usted se Toma la palma muchachos Álvaro Pérez, mi amigo, mi hermano Cuarenta años de canto de Miguelito Cano Los invito a todos Sábado de gloria de Valle Rico Para que gocen Conmigo Son muchísimos días ¿Cuándo es, compadre, cuándo es? Sábado 11 de abril, Sábado de gloria Estamos a punto de decirle adiós a las cantaneras Muchos años ya Sábado de gloria Sábado de gloria Que la malva leap Para que gocen Y servían ¡Polidio! ¡Polidio, vuelta! ¡Vuelto, vuelta! ¡Ajó! ¡Hay hierra! ¡Hay hierra! ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! En formación para los santos. Los santos campeón de lazo en Panamá. La generación de lazo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! ¡Oiga! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Santa Libranda! ¡Santa Libranda! ¡Cuida a tu padroniano! ¡Cuida al pueblo de La Palma! ¡Ella Miguel y Joga! ¡Ole! ¡Santa Libranda! ¡Santa Libranda! ¡Santa Libranda! ¡Cuida a tu padroniano! ¡Cuida al pueblo de La Palma! ¡Ella Miguel y Joga! ¡Ajá! Mi cerebro se enloquece Mi cerebro se enloquece Tengo alta la presión Me duele hasta el corazón Y mi cuerpo se estremece Los dolores que padece Me dijo ayer un doctor Son síntomas y un dolor Que no lo puede evitar Porque lo quieren matar La enfermedad del amor Yo vi que están adelante Le echó una buena algún trago ahí Un beso Será eso Porque no están activos Los dolores que padece La quiero y que ella se cuida como el viento La quiero y que ella me quiere también La quiero y que ella se cuida como el viento La quiero y que ella se pone y que ella se cuida como el viento Y la montaña cuando quiere amanecer No me pides que la olvide porque ella la olvidaré Y es que yo la quiero tanto, ay, que ella no viviré Ahí está, José Miguel Y Reño Huerta Y Reño Huerta Y Reño Huerta Viu Ca No valoraste mi aprecio, Naira No valoraste mi aprecio Cuanto en realidad te amaba Al contrario me pagaba Con engaño y con desprecio El sufrimiento fue el precio Desde que te conocí Pero la vida es así Pero si me ven llorando Es que otro está disfrutando Lo que tenía para mí Te necesito Como se necesita el aire Te necesito como el agua y la luz del sol Te necesito porque te quiero como nadie Y aquí en mi pecho vive por ti esta gran pasión Te necesito porque te quiero como nadie Y aquí en mi pecho vive por ti esta gran pasión Y yo me llorando Y lo quiero yo Y yo me llorando Y lo adoro yo Yo lo quiero yo Yo me entrego el corazón Morenita de mi vida Lo quiero yo Yo lo quiero yo Me has deseado tantas veces Me has deseado tantas veces Me has deseado tantas veces Y cuando me miras Profundamente suspiras Y el alma se te estremece Y no es que no lo mereces Pero hay otro con más suerte Que con sus labios convierte Me amargura en dulce miel Mi cuerpo todo es de él Y no puedo corresponderte Resignación ¡Oye, Zara! Acompaña en sus sentimientos Primo ¡Oye, muchachos nuevos! ¡A ver! ¡Aye, aye, aye! ¡Oye! ¡Oye, muchachos nuevos! ¡Aye, muchachos nuevos! Quisiera decirle el tiempo que no avance más Que se suspenda y que el reloj de ella de girar Que me comprenda, aunque sé bien que el tiempo que se va Ya no regresa la vida Es lo maravilloso que Dios nos recuerda Por eso voy a vivirla feliz de a tu lado Las penas que solo me hacen sufrir y me hacen daño Pero hoy me he dado cuenta que tienes una virtud Que se llama juventud y yo estoy en los cuarenta Eso mucho representa dentro de la realidad Tú tienes la calidad de la juventud en flor Y quien dijo que el amor es medido por la edad A llamarle Usted está jovencito todavía, compadre Ajo Fiel de gente Del juzgar de la tarde Oye, tengo que llamarle Ajo lo gente es posible Oye Oye Ya sabemos Ajo Oye Sintomía Oye 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 Lástima que no me quieras Oiga, oiga, oiga la mujer bonita Tu, 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 corazón de pano seco Yo, 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 como un guayacán rodido Tu, 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 como quiere que te quiera Yo, 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 si tu don ya me adquirí Ay, tu, 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 corazón de pano seco Yo, 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 como un guayacán florido Tu, 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 como quiere que te quiera Yo, 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 si tu no nunca me adquirí Y a mis amigos queridos aquí en La Palma y en Panamá Y a mis amigos queridos aquí en La Palma y en Panamá Y si le gusta esta pinta en La Palma y en Panamá Y si le gusta esta cumbia en La Palma y en Panamá Ajé, 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 este es tu tierra y querida Fue tristeza, o fue dolor, o fue la ausencia de un amor Fue tristeza, o fue la ausencia de un amor Fue tristeza Yo sufro este desvarío Yo sufro este desvarío Desde que te conocí Tu imagen viene hacia mí Como hacia el mar van los ríos Pero en mi Dios confío Que algún día a lo mejor Y con todo su valor Me podrá ayudar en esto Estoy casi muerto Con la enfermedad al amor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí los llames que me lo metiste en el tanto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Madrecita mía, me voy y te dejo con mucho dolor Pero yo te quiero, yo sé que por ti te estoy llorando Madrecita mía, hasta pensando Madrecita mía, me bellita dejo con mucho dolor Pero yo te quiero, yo sé que por ti te estoy llorando Madrecita mía, estás rezando Madrecita querida, hoy me encanta tu hijo Con mucha alegría, con mucho cariño Siempre me quedaste, desde que era un niño Siempre me quedaste, mamá, con mucho cariño Madrecita querida, hoy me encanta tu hijo Con mucha alegría, con mucho cariño Siempre me quedaste, desde que era un niño Siempre me quedaste, mamá, con mucho cariño Saludos para mi mamá Que a través de esta cadena de mis horas yo sé que está escuchando Y dice mamá, cuando lo hay que atañe eso está ahí en juego No mamá, no es que yo prometí que en cada gallino lamento En el canto de este peón, de mi lado, mi querida madre Y dice mamá, con mucho cariño Saludos, mamá Saludos para mi mujer, ¿está bien? Todo mi amor te entregué, Naira Todo mi amor te entregué Para que fuera mi esposa Y de hacer una humilde chosa Con esfuerzo le vendré Pero ahora, que se fue A Saint-Douglas-Bertin Aunque digan por allí Que loco me está volviendo Es que otro se está comiendo Lo que tenía para mí Y de hacer una humilde chosa Allá vamos, ve Mucho� brush Cuanto sentimiento, muchachos Esas notas Que bonito ¡Gracias! 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 He sufrido tantas veces y el dolor no me conmueve He sufrido tantas veces y el dolor no me conmueve Pero si algo me entristece es saber que no me quieres Que lastimas mi cariño, que ya por mi no sientes nada Hay que creer que es mi destino sin favor me aparte el alma Tengo un sufrimiento más que está acabando mi vida Y esa felicidad jamás volveré a sentirme Sé que el mundo es inmenso, que da vueltas sin control Por más que pase el tiempo jamás volverá a su amor Me has dicho que eres capaz Me has dicho que eres capaz de amarme infinitamente Y que el amor que tú sientes no se acabaría jamás Por favor no insistas más Daida Moreno te advierte que lo que pudo ofrecerte Otro galán lo tomó Por esas razones yo no puedo corresponderme Oye pero que bien Guitarra, violincito ¿Por qué tanta insistencia? Oye muchachos nuevos Oye muchachos 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 Más al amor Con sufrimiento Desde que te fui Aunque no soporto la idea de que tú no estás Tú no regresas mi amor, vaya a morir muy triste Tú desnigas del derecho a la felicidad No puedo estar en este mundo con esta agonía Si veo que ya tú no me quieres, buscaré otro amor Así cantale el corazón al amor y a la vida Para que sepan que tú ya fuiste mi gran ilusión Tan solo pido al cielo, ilumine mi alma Para poder sacarte de mi pensamiento y regresar mi calma Tan solo pido al cielo, ilumine mi alma Para poder sacarte de mi pensamiento y regresar mi calma Los versos que te escribí, guárdalos en tu gaveta Y así en tu vida completa tendrás recuerdo de mí Si vuelvo a escribir así, me inspiraré en la ocasión Porque yo no cuento con el dinero en su grandeza Porque tengo la riqueza dentro de mi corazón Oye, Quile Jaim Y Rene González Que lástima que ustedes no salieron de alcalde Si, verá, de nivel distinto la tabla Alcalde es parejo La próxima Vamos en campaña con ustedes Fiesta que venía Quédate para el empresario Convane, Fra Guerrera Lo Santo Campeón Convane, eh Lo Santo Campeón de la Aso 2020 Y Grey Marley Venga desde ahí abajo La tabla, mi sobrina Abajo Van a salir los platos sucios ¿Qué le dirán al tío? ¿Qué le dirán al tío, mi querrito? Los cantitos carnavales Y salen de aquella Un grito en la cantadera Un violín con sus letras Un grito en la cantadera Un violín con sus letras Las mujeres, compañeras Y bailando La mejorada Las mujeres, compañeras Y bailando La mejorada Ay, Dios mío El enlocado Aplama con la monjeca Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Pobrecita Las mujeres Que no tienen Que la quieran Cuando una está atrapiando La otra está barriendo afuera Pobrecita Las mujeres Nadie las quiere Cuando una está atrapiando La otra está barriendo afuera Oiga, Bruno Herrera 30 de abril Pero apúresen, mujeres Que estén esperando Que los hombres machos No estamos acabando Pero apúresen, mujeres Que estén esperando Que los hombres huemos No estamos acabando Este mal que yo padezco Este mal que yo padezco Es como ráfaga fría Como una cáncer sombría No me enloque no merezco Pero si acaso fallezco Voy a pedirle al pintor Que pinte con gran honor En la tumba Donde esté yo Que a mi vida La arrancó La enfermedad del amor Muy bien, así es Sentimiento Plinio Wilson Wilson y Plinio Y el violín de José Miguel Velázquez El niño orquesta de Guadalé Estamos en la palma Estamos en la palma De las tablas En el festival de la pastilla Inspírense muchachos A través de Radio Mía A través de Clipical Y la nueva 1290 De las tablas Y la nueva 1290 De las tablas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan la mujer bonita Por la mañanita Por la madrugada Por la mañanita Oigan la mujer bonita Un amigo no es cualquiera Un amigo no es cualquiera En este lindo país Pero el night para mí Es amigo de primera Persona noble Sincera Aquí a ustedes se los digo Todo el mundo Detectivo Porque carito Está en la casita Y será Amigo de los amigos Oigan la mujer bonita Y será Señor libre de nuestro Sincrona el año Te voy con tus piastas ¡Vamos! 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 ¡Venga mis brazos, mujer, para tenerte a mi manera! ¡Venga mis brazos, mujer, para tenerte a mi manera! Guayabita, guayabita, guayabita sabanera En la molienda de Hernán, en la molienda de Hernán El hombre de las pastillas lo visitan las chiquillas, jóvenes y adultos van Ustedes comprobarán y decirlo, me conviene el trabajo No lo detienen para moler, les detallo, no usan yegua, ni caballo, trapeche Ahí está, ahí está, trapeche o eléctrico tiene, ya está Matista Ya las llevo y los caballos los dejó Guayabita, guayabita sabanész ¡Suscríbete al canal! 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 Las gallinas cacarean, las gallinas cacarean, vienen compañía del gallo, mientras que muela el caballo, aquella miel que desea. Primos parientes pasean, por el prado entenderán, la cachaza con el pan, la comen bien calientita, Guaqui Epifanio visita esa molienda de mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 El plan está satisfecho El plan está satisfecho porque es un hombre brillante Y cuando fue representante por el pueblo mucho ha hecho Y yo con todo el pecho, y yo con todo este pecho Voy a cantarle con fan, como todos lo sabrán Quiere decirle, Miguel, que este año quiero miel de la molienda de naña ¡Vamos! 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 Miel ebrosa azucarada, miel ebrosa azucarada De la caña rayadita y el guarapo que invita Con la aurora sosegada De su pareja negada, buen trato recibirá Con cariño, con afana, sale esa miel de primera Y va de lema guerrera a la molienda de nada La última mujer que tuve yo, como me despreciaba Al ver que tanto la quería, de mí se aprovechaba Era de más que decir, porque no la ayudaba Y que toda la quincena, la cuenta le pagaba Todo el colegio de su ciudad, era cuenta de la lucidur Y era tener conforme, esa condenada ¡Señor! ¡Mire cómo se ríen las patitas! La última mujer que tuve yo, como me despreciaba Al ver que tanto la quería, de mí se aprovechaba Era una vez me decía, porque no la ayudaba Y que toda la quincena, la cuenta le pagaba Como colegias de sus hijas, la cuenta de la luz y el agua Y era tan inconforme, esa condenada Tuve descaro de decirme un día, en la noche trabajara Para sacar un carro nuevo, y una casa de barriada Que sin la única manera, conmigo se quedaba Y solo por conveniencia, conmigo se casaba Más de igual a la hora en que me enamoré De la persona equivocada Más de igual a la hora en que me enamoré De la persona equivocada No vale la pena morirse, ahora una mujer que no te quiera Porque cuando te estás enterrado Porque cuando te estás enterrado, ella gozando como otro se queda Y que no vale la pena morirse, ahora una mujer que no te quiera Porque cuando te estás enterrado, ella gozando como otro se queda Todos sabemos que Hernán cuida muy bien su sembrado Y es mucho lo cultivado que en sus terruños se daña Él sabe ganarse el pan, porque es un agricultor Y él es un trabajador Por eso en su territorio, ya tiene su consultorio Que es el doctor del amor Él es un trabajador Y él es un trabajador La próxima, Bomberto. La próxima, Bomberto. Yo soy Miguel Indocano, panameño 100%. 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 Yo soy Miguel Indocano, batteries, panameño 100%. Yo soy Miguel Indocano que no se contaba la rima, pero la molienda del rango, posee... no, no, pero la molienda de juiz-pereja también está dulcita.. El guarapo es muy bueno con aranilla y limón y jimbre. Y más si es el molino ahí... con traplillo eléctrico que se llama el guarapo públicas. El Barrio momento. ¡Ey! 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 ¡Ey, policiado! ¡Oye, librado! ¡Vamos, andáis! ¡Ey! 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 ! ¡Oh, veis en el vídeo Samandeo! ¡Suscríbete al canal! Y exportando para el planeta entero filmaciones lux originales por excelencia.